Ibra jugará en esta semana contra la Juventus de Del Piero, que es un jugador que ha pasado toda la vida con la magia de la Juventus, un poco como es tu sueño con la del Barça. ¿Cosa piensa Leo Messi de un jugador como Del Piero y de la suya scelta de estar toda la vida con una sola camisa? Un grandísimo jugador que le dio mucho al fútbol, a la Juventus, a Italia. La verdad que dejó y sigue dejando mucho buen fútbol y es lindo verlo y disfrutarlo.